Ay, si yo supiera dónde iré, desde este barrio, yo pa' iré, yo pa' iré, mi alma, desde este rato. Ay, si yo supiera dónde iré, desde este rato. Ay, si yo supiera dónde iré, desde este rato. Ay, si yo supiera dónde iré, desde este rato. Ay, si yo supiera dónde iré, desde este rato. Ay, si yo supiera dónde iré, desde este rato. Ay, si yo supiera dónde iré. Ay, si yo supiera dónde iré. Ay.